Feoy, el líder, líder del canal de Romay, era líder en audiencia. También está empezando, se seca el pelo y se empieza a bajar. La verdad que un lujo, un lujo, un lujo de aquella época era una locura. Y la verdad que las noticias eran impresionantes de los platos voladores en la zona de Capilla del Monte. Algunos dicen que un carlos pasense estuvo trabajando con José de Sar en aquella época. Y es Guillermo Ramírez. Yo no le tenía esas aptitudes a Guillermo Ramírez. Nosotros pensamos que era un vago, que nunca había trabajado. Pero no, parece que sí, que en algún momento trabajó el Guille. Está ya Gaby. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, Marte. ¿Cómo estás? Te estamos escuchando todo. Yo le estaba consultando si era cierto. ¿Era cierto? ¿Era cierto? ¿Que laburaba? ¿Es cierto? Mirá, vamos a poner contexto. Yo no era el chango, sino que era el mamado. Era el mamado, claro, era el chango. ¿De ahí salió el mamado? No, no, salió de otro lado, de España salió. De otra historia. Mirá vos. Bueno, vos recién estábamos haciendo la introducción, la agarramos por la mitad. Claro. Pero lo que sí tengo que decir es que, bueno, están en auge estas películas que se hicieron sobre José de Ser, que lo protagoniza Leonardo de Maraglia. Yo quisiera saber quién hace de Guillermo Ramírez el día que un carlos pasense lo tuvo que suplantar al chango. Al chango. Bueno, no, esto fue, es fácil, se le había enfermado, esto era el año 94, creo, estaba el gobierno del tipo Conde, y esas imágenes es cuando la hotelera traía a los mieleros que vinieron de luna de miel, segunda luna de miel, y era una nota de color, y bueno, como el chango estaba enfermo, el original camarógrafo, el amigo Yardá, le dice, este sabe filmar, yo nunca había agarrado una cámara, pero era fácil, porque me dijo, de ser me dijo, vos mantenete plano acá, me lo puse él, vos de acá, acá sur, no toque nada, y ahí salió, se llevaba después el casé, iba para Tele 9, Tele 9, lo que era, y él estaba cubriendo espectáculos en Carlos Pá, también, y aparte hacía toda esta historia, él siempre empezó como periodista de espectáculo, y después, bueno, fue un gran ilusionador, pero él creía también en estas cosas. ¿Creía en los OVNIs? Sí, pero bueno, realmente los de Capilla del Monte, como lo muestra la película ahora, querían buscar una veta turística, y bueno, y le salió bien, porque aparte, hay una energía en Capilla del Monte, el que va a Capilla del Monte la siente. Bueno, pero, ¿cuál fue tu impresión? ¿Cómo era, José de Ser? Y era un loco lindo, porque yo he compartido comer con él y con Ramón Yardá, en lo de los de la farándola, y bueno, y era un tipo muy, muy piola, realmente, decían que era un loco lindo, era un loco lindo, un tipo muy audaz, aparte, porque se metía en todos lados y tenía una cabeza fantástica para hacer rating. ¿Cabrar todo show? Todo show. ¿Vos la viste la película, Marce? No, no la vi, más que los trailers, no vi la peli, estuve laburando un montón, pero tengo ganas de verla y me acuerdo, patente de Nueve Diario, y de José de Ser, cuando decían, séguime, chango, séguime, era pero... Claro, el chango era un norteño, por eso le decía chango, era un norteño, y la película está bien caracterizado al chango, pero realmente han generado, en ese momento dieron vuelta la capilla del monte, ¿no? Claro. Que en realidad, eso que pasó, que estaba el círculo quemado, todo eso era una realidad, pero después, bueno, había un poco de ficción en todo lo que inventaba, ¿no? Porque había que vender. Algunos dicen que lo de Erx, viste que se habla tanto de Erx, que lo inventó él, ¿es real eso? Y la verdad que era un gran, tenía una cabeza fantástica, era un gran... Fabulador. Fabulador, y en la película, en una parte, uno le dice, ¿qué dicen de mí? Que soy un chantano, eso yo lo sé, decime otra cosa. Porque en realidad que, en la realidad yo he ido a Capilla del Monte, lo he acompañado, porque bueno, yo era más joven en ese momento, mi pibe, digamos, y los acompañaba, fui un par de veces, y realmente era una ficción muy bien armada, y estaban hasta guionados la gente del pueblo, ¿no? Claro. Estaban guionados. También, sí, lo que muestra la película, digamos, si vos la vas a ver, es una gran realidad, si bien también es una ficción, es una gran realidad de lo que José de Ser inventó y le generó un 100% de rating, o sea, todo el mundo hablaba de los extraterrestres que de Capilla del Monte. Claro. De hecho, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. Claro, es la ciudad de los alienígenas. Claro, a nivel mundial. Bueno, recuerden que Madonna cerró la gira mundial del 2012, que se decía que se acababa el mundo y todo. La excusa era perfecta para ir al Uritorco, la llevaron al Uritorco en helicóptero, tan solo cerró la gira acá para ir a ese lugar, así que no es broma. No es broma, aparte yo les puedo asegurar que José de Ser creía en todo lo que él después por ahí, a través de fábula, le llevaba a la gente que miraba televisión en ese momento, pero él creía y hay, bueno, y hay energía en Capilla del Monte, hay una energía que, bueno, uno la siente cuando va, yo tengo por ti una vez Ediri, y uno siente que hay algo diferente. No sé si es verdad que abajo del Cerro Uritorco hay una ciudad, hay una beca terrestre, José de Ser tenía un minaxuel muy grande que hasta enanos lo chupaban abajo de la tierra, ¿no? Pero bueno. ¿Y la película de Enadito Verde también? ¿O fue después? No, no, siempre fue, él era un gran creativo y realmente estaba todo ficcionado, ¿no? Pero había una energía y en ese momento le sirvió a Capilla del Monte para generar un boom turístico. ¿Me contás alguna anécdota, más allá de que vos no sabías nada, que ya... No, bueno, José de Ser, que yo le acompañó cuando estuvo el caso de la chica esta, Cepi, que estuvo en Chesamí, que después estaba el chacal este famoso que mató tanta gente, también cubrió ese caso, y bueno, yo como era chico me juntaba siempre con gente más grande o con gente que estaba relacionada con la noche, digamos. Entonces podíamos, yo era un joven que estaba por ahí en Chesamí en ese momento, y ahí se juntaban los de la farándula, y íbamos a comer con chardá, estaba el Toti Bolognani en esa época también, que seguía siendo una persona importante en turismo, en Carlos Paz, si no era el secretario de turismo, y a través de esas relaciones uno siempre ha tenido contacto con la gente que había venido de afuera, periodistas, a cubrir el espectáculo, y realmente era otra época de Carlos Paz, ¿no? No era lo que soy, era un pueblo, digamos, en el 90, era un pueblo Carlos Paz todavía. Hoy ya somos 100.000 habitantes, en ese momento no sé cuánto tendríamos, pero era hermoso, en todas las épocas de vivirla a Carlos Paz tiene sus amigas, ahí era hermoso, ¿no? Las fotos están, yo lo pasé al grupo, las fotos están. La estamos viendo, la estamos viendo. Para no mentir de que el Guise era muchísimo mejor, ¿quién la tenía vos? No, no me acuerdo, yo en la edad no me acuerdo ni lo que tengo ahora. Bueno, eso es. No, no, pero éramos jóvenes, éramos jóvenes, que ya tendríamos 30 años en esa época. Es para que en esa edad, o sea, el Guise tiene como 65 a esta altura, entonces. Claro, en esa época todavía estaba en la juventud radical. Con Gispert. Estaban todos, estaban todos en esa época, estaban todos, hasta el intendente estaba, ¿no? Actual en la juventud radical de esa época, ¿no? Éramos todos, todos salimos del mismo hueco, digamos. Claro, y sí. Pero y además de hacer eso, ¿cuánto tiempo lo estuviste reemplazando al Chango? No, no, esa sola nota. O sea, esa, esa, la única... Era una nota porque la tenía pauta y la tenía que cobrar José de Ser, que me dijo, ahora después arreglamos y nunca más me arreglaron nada. Sí, no cobraste. No, no cobré nada, pero no importa. Fue un placer haber usado. Me acuerdo que era una, creo, una Panasonic de mí, que era facilísima de manejar. Lo único... Él me dio el plano, me dijo, mantenete a tantos pasos míos y apretá play y listo. ¿Y te dijo Chango alguna vez? No, no, nunca, nunca. Seguime Chango. No, no. Seguime Chango no. Seguime Mamado, como dice Chango. Claro. No, lo de Mamado en esa época no estaba en mi esencia. Después, a través de una persona que se llamaba Mapeli, que vivía en España, pero que era un Mameli bárbaro, quedó Mameli y el Mameli se transformó en Mamado y ahí quedó el mote que yo a todo el mundo le digo Mamado y a mí me dice el Mamado también. Pero no es porque yo tome. Bueno, nada, el mote por algo es. Chicos, el mote por algo es. Nada es porque sí en la vida. Nada es porque sí, pero era a través de los otros. Yo me reflejaba en los otros, yo no. Ponele, ponele. Qué hermosa historia. Qué linda historia y qué linda historia de Carlos Paz. Yo lo que después... Ah, Carlos Paz, hermoso, hermoso. Entre ustedes quiero que después consigamos una nota que alguien me cuente de Jaime Press, de lo que significó que... Sí, de Jaime Press yo te puedo contar mucho de Jaime Press porque era muy amigo de mi padre. Iba a comer mucho a mi casa y conozco, a mí me daba miedo cuando era chico Jaime, porque contaba historias de que vienen los extraterrestres o los enviados, que él era uno de esos, pero yo te iba a contar algo que es fabuloso. A mí Jaime Press me hizo terminar la secundaria. Gracias a él yo iba a lo de Jaime Press, que vivía atrás, estaba el eje de tren en ese momento, que después fue Elisaure, no sé cómo se llama, todos los días cambia. Estación de servicio, vivía atrás en una casita, y yo iba a decir, tengo que rendir química. ¿A qué hora? ¿Tal hora? ¿Con qué profe? Con tal. Estudiate la bolilla tal y tal. Y daba que me tomaban esas dos bolillas después, ¿no? Eso, claro. ¿No? ¿Todo la gente de prensa de la bruna acá atrás escuchando? No, no, yo le agradezco terminar la secundaria de Jaime Press. Eso se lo puedo asegurar. Qué lindo tener un apoyo logístico de esa manera. Claro, es la única manera que terminar de la secundaria. Si no, todavía estarías de bien. ¿Se cortó? Ahí está. Ahí estamos. ¿Me escuchás? Yo los escucho. Yo los escucho. Ay, se tocó. Me cayó de la oreja. Cuidado, reconecto. Sí, cuidado. Bájalo, Dana, bájalo, porque pueden decir cualquier gilada y puede llegar a ser usado en su contra. Sí, miren las historias. Bueno, esta es la historia de José de Cer de Guille Ramírez, que acompañó por un día a José de Cer. Está en esta historia la película que se llama El hombre que amaba a los platos voladores. Está en Netflix con Leos Baraglias. Buenísima. Cuenta la historia completa. Ahora sí, chicos, los escucho. Sí, sí, acá estamos. Y te contaba de Jaime Press. Cuando quieras, anécdotas. En Jaime Press tengo un millón. Te invito acá, te invito al programa. Tenés que venir acá al estudio, Guille, y me contás porque haces más fácil. ¿Vos trabaja en la municipalidad? O sea, vos lo ves pasar con un papelito de bajo brazo y carpetas, pero trabaja en serio. Claro, más vale. ¿Está chequeado eso? Está chequeado todo, está chequeado. Como las historias de Jaime Press que te las voy a contar y te va a poner piel de gallina. Pedí permiso y vení al estudio, a contarle al estudio y charlamos en el estudio. Sí, 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 de primera. Jaime Press fue un tipo que también al turismo de Carlos Paz le sirvió mucho. Mucho, mucho, mucho. En los 80, 70, 80, por ahí, finales de los 70 y comienzos de los 80, que fue terrible, impresionante. Es más, Jaime Press le vendió a mi padre, él tenía, donde ahora está Dimetro, está en Lagosierra, antes de unos locales, y había lo que compran los turistas acá, las cosas, tipos regionales. Claro. Y cuando él tuvo una aparición mística, no lo encontraba nadie, estaba cerca de la cruz, arriba de un árbol, y ahí dijo que lo había hablado alguien, y que le había dicho que él estaba para otra historia. Y ahí le vendió el negocio ese a mi padre, el negocio que tenía él, se lo vendió a mi padre. Sí. Y él se dedicó a esto, a hacer el bien, porque realmente nunca cobró un peso, eso es destacado. Exacto, no cobró, exacto, exacto. Todos hicieron negocio alrededor de Jaime Press, menos Jaime Press. Yo te voy a invitar a que vengas a contarle a la gente de quién fue Jaime Press, para que no se pierdan la memoria de Jaime Press. Gracias, Guise. No, no vale. Gracias, Guise. Dale, Marcelo, un gusto charlar con ustedes. Un placer, un placer. Gracias, Gaby. ¿Sabes la historia de este nuevo padre? Hermosa. Contándose por ahí. Me encantan estas historias. Gaby, te mando un abrazo grandote. Gracias. Gracias. Decir gracias. Decir gracias. Se le cortó el retorno porque se le cayó a Guise. Decir gracias, le dice el NACA.